El huracán Eta sorprendió a los nicaragüenses. Gracias a Dios y al actuar inmediato del gobierno del Frente Sandinista, se salvaron miles y miles de personas. Pero en sí, ¿cuál fue la clave? En cada barrio y comunidad se han organizado estructuras que permite el contacto directo con las familias ante la emergencia, se activa de inmediato la brigada Viribar. Esa brigada está compuesta de 18 miembros y esos 18 miembros estamos activados cuando realmente está el estado de emergencia. En este caso, como las lluvias, las tormentas, los huracanes, lo que se venga, estamos preparados. Las casas solidarias se ponen a disposición de las familias que viven en los puntos críticos. En el distrito 3 de la ciudad de Estelí, se ubica el barrio La Comuna. En esta zona, las familias están en una área de riesgo porque viven en las inmediaciones del río Estelí. Cuando rebasa su caudal, las viviendas quedan anegadas. Los puntos más críticos que tenemos en todo el distrito son el barrio La Comuna, el barrio 29 de octubre, tenemos parte del San Miguel que afecta un poco el puente, en los delgames, Villacuba y tenemos el otro de los cargames 2, que es conocido como el San Cudero. Entonces, allí todos esos puntos, porque son de mayor peligrosidad, allí tenemos conformadas las brigadas. Por ejemplo, en el 29 de octubre tenemos una brigada que está conformada por un equipo de 18 compañeros, 8 de los cuales están capacitados en atención a niños en situación de emergencia, en situación de desastre. Entonces, ahí tenemos una alta capacidad de organización, ya que los cinco barrios nos apoyamos. En este sentido, en este sector de aquí, está La Comuna, Oscar Gámez 1, Oscar Gámez 2, 29 de octubre, Panamá Soberano. Entonces, siempre estamos en esa unidad y buscando cómo aminorar toda situación de desastre, pues para la gente, que la gente se salga a tiempo. Hay unos compañeros del 29 de octubre que ellos solo se evacuaron antes de que comenzara esto, llevaron sus artículos, pues cosas así personales, ya ubicarlos a las casas solidarias y están en una disponibilidad absoluta. Tenemos 10 casas solidarias, ¿verdad?, para estados de emergencia y hablamos con todas las familias, 10 familias, para que nos den a dónde tener, ¿verdad?, en un estado de emergencia que se dé, pues ya catástrofe que se vaya a dar. Entonces, nosotros llevamos a esos 10 hogares solidarios. El trabajo que se realiza con las familias es algo fundamental, ya que ante la emergencia se les visita casa a casa. El comandante Daniel, la compañera Rosario, siempre preocupado por nuestra población, ¿verdad?, promoviendo siempre el buen vivir en nuestras familias y que nuestras familias estén bien. Precisamente por eso andamos haciendo esta visita en los puntos críticos, puntos de riesgo, para que ustedes, pues, se sientan seguros, se sientan muy protegidos, que ese es el trabajo que nos ocupa a nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y a la compañera Rosario. Sí, a veces estamos aquí con prevenidos, con las prevenciones que nos han dado, de que hemos hecho simulacros, en cualquier momento podemos, sabemos que estamos a la orilla de un río, ¿verdad?, pero ahí hemos estado haciendo simulacros para evacuar cualquier cosa, hayan pasado visitándolos, dándolos orientaciones, para que en cualquier dado caso de que se haga algún desborde, podamos, sabemos cómo salir y confiando en Dios, ¿verdad?, de que todo se calme, ya todo va bajo control y ahí estamos creyendo en Dios, que Dios es el único que nos va a librar de todo mal, ¿verdad? Estamos aquí agradeciéndoles que siempre están aquí avisándolos de cualquier situación difícil que pueda presentar. Lo que hacemos es salirlos afuera por cualquier cosa que puede suceder, porque yo tengo tres niños y estos tres niños están pequeños y me da miedo, pues, que me vayan a ahogar los niños, que eso es lo que me les vaya a pasar. ¿Y cómo valora las prispitas contantes de parte de la alcaldía? Yo las valoro bonitas, ¿para qué? Bien, para mí son buenas las cosas, pues, sí. ¿Qué le han indicado a ustedes? Sí, ya nos dijeron que cualquier cosa que sucediera, pudiéramos salirlos de la casa y buscar a dónde irlos a meter para salvar la vida de uno. Esto a mí no me ha afectado, a César Dios no me ha afectado ni una vez. Me parece bien, porque todo lo que el gobierno ha hecho está bien. Ha hecho cosas que no las teníamos nosotros. ¿Y en situaciones de emergencia, ya conoce ustedes cuáles son las características? Sí, ya conozco, ya conozco, ya los ha dicho a Loli y a todos nosotros, ya sí nos tiene practicado en todas esas cosas. ¿Cuántas personas habitan aquí? Aquí viven cuatro niños y tres adultos. ¿Hasta el momento todo normal? Todo normal, gracias a Dios, no ha pasado nada. Los ejercicios de protección a la vida que se han desarrollado en Nicaragua ha permitido que las familias tengan más conocimientos y sepan qué hacer ante una situación de emergencia. Ha sido uno de los logros más excelentes que hemos tenido, ya que las familias han entendido el por qué se hacen los ejercicios. Ellos han venido acumulando una gran experiencia. Nos ha enseñado, nos ha orientado para que nosotros estemos activados en un momento de catástrofe, de desastre. Este distrito comprende 17 barrios. Las familias están conscientes que viven en zona de riesgo y ante una emergencia conocen muy bien las rutas de evacuación. El trabajo es arduo y muchas veces se pone en riesgo la vida de los que conforman la brigada de rescate y las comisiones interinstitucionales que andan en el terreno. Pero la satisfacción es grande al ver que en inundaciones, deslaves y crecidas de río no se pierde la vida de ninguna persona, ya que se actuó en tiempo y forma. Les informó Tatiana Ruiz.